El rey del mundo El rey del mundo Bienaventurado aquel que no haya en tropiezo Que puede creer sin distancia Bienaventurado aquel que puede decidirlo Y dar al rey moral en su interior Y en su corazón A él me agita un sol Nada se me imaginó Que el rey del mundo El salvador En un estado de bebé Iba a nacer Todo fue tan diferente Como lo esperábamos El salvador En un becerre En vez de fuerte de mi fe Fue como a raíz en piedra Seca como ver A un revuelvo Fascinando por el sol Fue como una llama En la tormenta como ver Solo para no ver En el desierto En el centro Bienaventurado aquel Que no haya en el tropiezo Que puede creer sin distancia Y en la tormenta como ver Y en la tormenta como ver Que puede decidirlo Y dar al rey moral en su interior Y en su corazón La propia habitación La و duas La loca habitación La vida y la mente La Dav Davidson No hay en el refrigerador Al rey moral en su interior Y en la де Para construir esta canción creo que todas las personas que están aquí se la saben, así que las pueden acompañar con palmas y cantándola, antes de presentar a este ensamble que vamos a tener les queremos invitar para que asistan a la posada los que puedan a las 7.30 entonces hoy esta posada me están comentando creo que va a San Jorge, entonces están cuartamente invitados, y la canción que viene a continuación es Noche de Paz, así que lo dejamos con el ensamble de coros de la Parroquia María Luciliadora. Un aplauso. Gracias. Amén. 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 Lucha en paz, lucha en amor, no puedo entenderlo En los santos despachos Jesús, en los santos despachos Jesús Lucha en estrella en paz, lucha en estrella en paz No, 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 no. Amén. 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 Amén.